Hola, hola, yo soy MP Villalobos y estos son los datos de la jornada 2, Pérez Celedón versus el Deportivo Zaprisa. Este jueves en Pérez Celedón, si los morados ganan, estarán encabezando la lista de los equipos con más victorias seguidas en la historia nacional, con 14 victorias consecutivas. El resultado más común entre el Pérez Celedón y el Deportivo Zaprisa, cuando los Guerreros del Sur son locales, es de uno por uno. En los últimos 36 encuentros con Pérez Celedón jugando en casa, ha ganado 7 veces y ha empatado 12 veces, mientras que el Deportivo Zaprisa ha ganado 17 veces. Así que estos fueron los datos de la jornada 2, Pérez Celedón versus el Deportivo Zaprisa, que se estará jugando este jueves a las 8 de la noche.